Hola, hoy te quiero platicar qué es la alimentación consciente. Consiste en poner atención a lo que comemos, dónde, cómo y por qué lo comemos, así como identificar las emociones, sentimientos y necesidades que nos produce el proceso de comer. La alimentación consciente se utiliza para lograr una buena alimentación y disfrutar más los momentos en los que comemos. Algunos de sus beneficios son evitar que consumamos grandes cantidades de comida de forma impulsiva o como respuesta a nuestras emociones o estado de ánimo. Estar más conscientes de las señales de hambre y saciedad. Hay cambios en los hábitos de alimentación y también hay una disminución en la cantidad de calorías que se consumen. También tenemos un mayor placer al comer y apreciar los colores, olores, texturas y sabores de los alimentos. ¿Cómo lo podemos aplicar? Identifica las señales de apetito y saciedad, es decir, come porque tienes hambre y no solo por comer. Come tranquilo y sin prisas, dedícale a la alimentación el tiempo necesario, elige un ambiente relajado y agradable. Presta atención a lo que comes, evita el uso del celular, televisión o cualquier distractor mientras comes. Mastica despacio y saborea los alimentos, así estarás más consciente de lo que estás comiendo y darás tiempo al proceso de digestión. Comer de manera consciente es enfocar nuestros sentidos a la hora de elegir los alimentos, cocinar, servir y consumir nuestros alimentos. No olvides revisar toda la información que la red estatal de nutrición tiene para ti.